Estamos acá, recién llegamos, nuestro centro cumple 30 años, hace 30 años que existe el Centro por la Vida en San Juan, es un centro destinado al abordaje de los problemas de consumo de toda la población, depende del Ministerio de Salud y se encuentra ubicado en la calle Mendoza, entre Maipú y Pedro Echagüe, Mendoza 346 Norte. El centro tiene diferentes modalidades de abordaje, funciona un centro de día que actualmente cuenta con unos 25, 30 pacientes que asisten bajo la modalidad de centro de día, eso implica una asistencia de lunes, miércoles y viernes de 8 a 15, en donde se hacen distintas actividades, tenemos acompañante terapéutico, profesor de educación física, nutricionista, médico de familia y las psicólogas que son las que coordinan el grupo. Y también está la modalidad de abordaje individual, que es para todos aquellos usuarios que no pueden asistir a esa modalidad y que necesitan quizá una atención más personalizada, individualizada, entonces se trabaja de manera individual con un abordaje psicológico. Una problemática compleja en donde el abordaje también tiene que abordar esa complejidad, digamos, por eso nosotros somos un equipo en donde hay psicólogos, psiquiatras, médico de familia, trabajadora social, acompañante terapéutico, nutricionista y bueno, todas aquellas áreas de salud que no abarca el centro, trabajamos de manera articulada con los hospitales o con los centros de salud de la zona de cada usuario. Y bueno, las modalidades de abordaje han ido cambiando. Hoy el punto principal es fortalecer el dispositivo intermedio, ¿no? Los dispositivos intermedios de salud son aquellos que, como la palabra lo dice, están entre una internación y un abordaje individual, ¿no? Entonces, tenemos pacientes que no requieren internación, pero sí un abordaje un poco más complejo, ¿no? Que implique actividades de la vida cotidiana ahí adentro, nosotros contamos con la posibilidad de tener el desayuno y el almuerzo ahí, entonces, bueno, los pacientes están en un dispositivo intermedio, ¿no? No están internados, pero sí están abordados la mayor parte del tiempo. Vos estás trabajando hace 30 años en el Centro por la Vida, ¿y cómo ha sido también este proceso desde que inició hasta ahora? Mira, ha cambiado muchísimo, porque cuando nosotros empezamos, no era la gran cantidad de consumo que hay hoy en día. El tema, el tipo de drogas tampoco era lo que se consume hoy en día. Inclusive, las familias estaban compuestas de otra manera, en el sentido de que a lo mejor trabajaban nada más que el papá. Y por la situación económica ha ido como cambiando eso y las mamás también han tenido que salir a trabajar. Entonces, para nosotros fue un gran cambio, porque lo que nosotros llamamos el acompañamiento familiar tuvo que cambiar enormemente, porque antes estaban las mamás en las casas cuidándolos. Y después, ahora, actualmente, ¿viste? Tenemos que empezar a buscar que la tía, que la abuelita, que los hermanos, porque están todos trabajando en una familia. Entonces, bueno, lo económico, lo social, lo cultural ha variado enormemente. Y la cantidad de personas que asistían en ese momento también ha variado muchísimo, nada que ver.